¿Qué pasa con los gringos de los gringos? Lástima, ¿no? Será una cosa tal vez mente cara Dios formó lindas las flores delicadas como son Les dio toda perfección y cuanto él era capaz Pero al hombre le dio más cuando le dio corazón El trabajador del campo y su artista se unen en el recuerdo Son del mismo pago El trabajador del campo y su artista se unen con sus Un cuentiere de la memoria Es decir, lo que pasa con los tuyos Estimar hoy estoy en época No puedes pensar Muchas gracias асьgo Respenza Gracias. 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 Gracias.